¿Qué es el personaje? Vale, eh... lo primero de todo, tenemos un personaje con proporciones normales. Un espejo en donde no nos reflejamos porque somos Drácula de nuevo. No me reflejo en los espejos, soy... Iba a decir soy Godzilla, pero... Venga Zeta, date más aire, chicas. Si fueras un Pokémon te haría usar el movimiento agilidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué gracioso eres, Kukui, por favor. No te puedo acariciar en ninguna parte, ¿no te gusta que te acaricien? ¡Ay sí, sí le gusta! ¡Mira eso! ¡Le gusta que le toque el lodito! ¡Ja, ja, ja, ja! Haces la pose y todo el rollo. Te sueltas el baile de los BTS y... Y haces el destructor. La saluda como si estuviese a 50 metros, en plan ¡Adiós! Y Lili adelante en plan... ¿Qué tipo de fallo visual tienes, señora? Me hace mucha gracia porque ellos dos están hablando y tal. ¿Ves? Están así, ¿no? Entonces tú hablas con este, ¿no? Y el otro se queda hablando así a la espalda del otro, ¿sabes? En plan... Sí, como te estaba contando y el otro hablando conmigo. Y él no está... Porque es que la política de Alola ya no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Se ponen... ¡Ja, ja, ja, ja! Ha hecho como... Como cuando los guardias del Metal Gear Solid ven una caja sin... ¡Ja, ja, 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 ja! El hombre aquí arriba a la derecha me está mirando así, quieto. Simplemente para que termine con las fallas. Él está como... Es que hasta pestañeas, ¿sabes? Pero no se mueve. Entonces está así mirándome como diciendo... En cuanto termines con las vallas, peleas conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Doble, triple, rotatoria, ¿no? Y... ¡Oh, no! ¡No! 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 No se hacen estas cosas. ¡No! ¡Hey! Y ya está. El mejor diálogo de la historia. ¡Ey! Porque Cero y yo estamos solos. No tenemos a nadie a quien acudir. Nadie que esté de nuestro lado. Eso es algo que no pienso olvidar. Y este lugar es el mejor sitio para tenerlo siempre presente. ¡Edgy Boy! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú. Está nadando así todo lento. Y de repente hablas con el ese. Tú. ¿Cómo va? Oh, veo que he conseguido una miniseta. Genial. Las minisetas son muy populares entre ciertos círculos. Si las pruebas sabrás por qué. Te faltan... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están haciendo alusión a las drogas? Dime que no, por favor. Me hace gracia que hablen de Palkia y hablen de Bronson. O sea, Palkia y Giratina Bronson. Te esperas ver Dialga pero de repente te dicen... Bronson. Hay agua. Agua naranja. Is this the real life or is this as fantasy? He dicho eso. Y merezco que me maten por ello, por favor. Bueno, es muy si guasi pequeño por suerte. Ahora utiliza banco. Me quedo así. Y me quedo así. Aquí llegas muerto de hambre y sales resucitado. ¿Dónde he oído yo eso? Wow, es la peor broma que he leído en años. Is this the real life or is this as fantasy? Sí. Va, yo paso. Me pido a mi barra que es tirar la pierna acá. Adiós. Zeta. Acabo de ver a uno del Team Skull yendo para allá. Me acabo de cruzar con dos mendrugos del Team Skull. ¿Lo has visto? Wow. Wow, eh, Infreak. ¿Lo dije o no lo dije? Entré una hora. ¿Sabías que lo que más nos gusta a los montañeros son los combates Pokémon? Pensé que era escalar montañas. Yo que sé. Aún me loco. La primera vez que doy de comer a un Ductrio. ¿Comen cualquier parte? Parece que comen solo las cabezas de delante. Ok, esto es un poco meme. Sí, comen solo las cabezas de delante. Ok, ok. Esto de alimentar a un Ductrio es un poco raro. Es que ponen una cara de placercito el Grimmer, que me encanta. En plan, mira su cara, mira su cara. Ahí. Oh, sí, nena. Me encanta, mira eso. Oh, yes. Grimmergasm, lo deberíamos llamar. Podemos hacer un emoticono que se llame literalmente Grimmergasm. Ah, yes. No me paralice. Por supuesto. Y tú, Gladio, muchacho. No sé de dónde habrás sacado la idea de venirte al Team School para hacerte más fuerte, pero puedo asegurarte que ha sido una soberana de estupidez. Es Sasuke. Es Sasuke. Literalmente. Se une al enemigo para hacerse más fuerte. Es que vamos a ver. Es que es Sasuke. Es el Sasuke del videojuego. Pero estando bien escrito. Está ahí como... Madre mía, estos libracos. Ok. Me tenía que dar, supongo. Literalmente, más 6 evasión. Literalmente. Que eso debe ser como un 25% de que me golpee. No me pegue. Es de puta coña. Entonces, si utilizamos el empuje Machamp... Es que es maravilloso. Mira esto. Mira qué puta maravilla de... Qué maravilla de montura, por favor. Ahora la idea básicamente es no cargárselo. Es un poco de tipo lucha. Así que yo creo que, por ejemplo, una cabeza de hierro no debería matarlo. O sí. Siempre apuntamos a lo más alto. No tendremos compasión con cien... Con cien... Con... O sea... ¿Puedo hacer retroceder con cabeza de hierro? Ahí está. Esa es la sensación que me ha transmitido este combate entre alguien tan joven como tú y alguien que peina canas como yo. Peina canas. Estoy peinando canas. Esa va a ser mi nueva expresión favorita. Qué gran expresión. En lugar de decir, estoy viejo, me duele la espalda, tengo que pagar una hipoteca, odio mi trabajo... Digo, estoy peinando canas y ya está, ¿no? Buen meme. Deinoye detrás. Está su puto rollo, lo adoro, tío. Lo adoro. Zeta, prométeme que nunca cambiarás y que pase lo que pase, nunca perderás esa sonrisa. No puede cambiar de expresiones, Lilia. Mi personaje no puede cambiar de expresiones. Chau, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!